¡Atecas, atecas, atecas, atecas! ¡Atecas, atecas, atecas! ¡Atecas, atecas! ¡Atecas, atecas, atecas! ¡Atecas, atecas! ¡Atecas, atecas, atecas! ¡Gracias! ¡Oberación! 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 ¡Huyas! ¡Huyas! ¡Con ánimo, chavos! ¡Se puede! ¡Quieta, bebo! ¡Dale, porba, porba! ¡Escota bien, hermano! ¡Bien! ¡Escota! ¡Con fuerza, chavos! ¡Para adelante, caballón! ¡Acelton! ¡Acelton! ¡Bien! 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 ¡Acelton, chavos! ¡Acelton, chavos! ¡Acelton, chavos! ¡Vamos, Aztecas! 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 Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. ¡Vamos a sacar! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Eso es la tuya! 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 A los aspectos haciendo uso de su poder 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 A los aspectos haciendo uso de su poder